Hola que tal a todos, bienvenidos de vuelta aquí al rey Let's Play Crash No sé si se entendió Bueno, vamos a continuar con la pelea de Injin Fuck Esta vez fue la primera vez que vi a Coco pelear con un jefe Con que quieres jugar, eh Cuando esto termine, veremos quien es tan picuado Ok Ay, nomás yo preguntándome con cual disparo Vamos a hacer esto de manera, oh ching, están invertidos los fucking controles otra vez Yo creo que por eso me costaba mucho trabajo cuando era niño Ok, vamos a pegarle, vamos a pegarle Injin, como lo hicieron en el remaster Y no, no es por la nostalgia, o sea, se ve chido, se ve genial Y para la época, la neta a mi si me daba miedo Así de no manches, o sea, ya le destruí un arma ¿Qué demonios? ¿Cuánto? Y luego cuando vi su salud dije, ah, no juegues O sea, tanto Oh shit Vientos Cámara, la última, la última Órale, órale, véngase, déjese caer Ahí está, vientos Ahí está, vientos Yo dije, ah, ya le gané, ya le gané Vientos Y de repente sale con su basura Y yo así de What? What the fuck? Y dije, no manches Ah, fuck Ve nada más esa salud No, eso no se hace Shit, shit, me están pegando Fuck Sí, pero necesito pegarle a los, a los fucking Las partes de su nave para, para que le gane Me lleva, me lleva ¡Cámara, no te muevas tanto! ¡Ah! ¡Ah, mugres controles invertidos! Ahí está, uno Oh, vientos Cámara, cámara Cámara ¡No te muevas! ¡Ah, fuck! Que me está pegando Ahí está, vientos Oh, vaya Ok, ya nada más faltan esos Cámara engine ¡No te muevas! ¡Déjate ganar! Vientos Así méritos Au Ah, no, no me pegó Ok, estoy cerca de hecho de vencer ya todo el juego Y este Necesito, necesito revisar bien Porque la verdad no he revisado lo de ¿Cómo se llama? Ahí está, ya estoy cerca de vencerlo De hecho yo pensé que en Jean era mujer Ok, listo ¡Ah, me pegó! ¡No, no! ¡No, otra vez! ¡Fruta bazooka! Wow, trataron de hacer rimar eso Dice Para disparar fruta a un punto pulsa L2 para sacar el arma Apunta con el botón de dirección y dispara con círculo Pulsa triángulo para continuar Eh, les decía Yo pensaba que era una niña Y dije, ah, niña contra niña Es curioso como se repite la historia Una vez más En Jean no ha podido derrotarte ¿Por eso nosotros te debemos destruir? No, no Oh, me duele la cabeza No me encuentro bien estos cins El cins se acerca Reúne otros cinco cristales y habrás arruinado mis planes Oh, no Oh, wow Está atrasado ahí su audio Pero bien Eso fue Toma, Coco Por ser tan lenta Bien Entonces, hemos terminado con en Jean Así que ya podemos empezar a vencer a Cortex en su propio juego En su fucking juego Pero antes de empezar con los niveles de Cortex Voy a tratar de recuperar Eh, más bien de conseguir la gema De, espera, aquí no es Voy a tratar de conseguir la gema que se encuentra aquí en Sphinxinator Ya que ya conseguí la gema azul Entonces voy a entrar Las reliquias no las voy a hacer hasta terminando la El primer, la primer vuelta de Ah, no me habéis hablado Para eso Este reloj flotante activa el modo prueba de tiempo Cogerlo Y el reloj empezará a contar Ah, no, ahí Ah, empezará Tienes acento De ese estereotipo animal Digo, alemán Animal Ok, entonces Yo, por lo que estoy viendo Nunca había entrado a un Por segunda vez a un nivel Entonces Ok Ahora lo que vamos a hacer Va a ser conseguir la gema La gema que nos hizo falta Porque es necesario El El transporte de la gema De la gema azul Así que me voy a brincar todo esto Porque la La gema de las cajas ya la conseguimos No es necesario volver a A pasar por eso Vamos a brincarnos Inclusive vamos a ir en modo Como diría Undertale En modo pacífico Sin romper cajas Sin Sin pegarle enemigos A menos que Se pongan roñosos Vamos a esperar a que esa cosa Suba Porque Porque luego me pica Me pica mi pequeño trasero Marsupial Ok Entonces Es más adelante De hecho Me hace falta Mucho, mucho camino Imagina 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 que haya un Oye De veras tengo la La bazooka Ya tengo la bazooka Oh my god Creo que es aquí Si es aquí Pero no voy a pasar todavía Que luego me aplaste esa cosa Y no quiero que me No me apachurre Ok Aquí está la gema Que nos hacía falta Y de hecho Van a haber cajas De metal Ajá De metal para checkpoint Así que las voy a utilizar Para no No recorrer todo Porque como no he agarrado nada ¿Qué demonios fue eso? Eso es un glitch Si lo vieron, ¿no? Eso es un glitch Esperen, esperen Esperen Puedo hacer Puedo hacer trampa Desde aquí Ah, no puedo No puedo ¿Qué demonios? ¿Qué demonios te está pasando, Enies? ¿Eres la raja o no eres la raja? Ahí está Ahí está, ahí está, ahí está Aguas, aguas No manches Es que No, no, no No puedo sacar O sea, sí lo pensé, hijo Pero no puedo sacar la No puedo sacar la bazooka Mientras estoy en el hielo O en este caso En el aceite Ok 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 Ok, con cuidado Con cuidado Ok, ahí la llevo Oh, no Me lleva ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Corre! ¡Ja, ja, 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 ja! Maldita sea Eso, eso que sucedió Eso es trampa Bueno, no sé si sea trampa Porque Porque Ni siquiera se movió la Ni siquiera se movió la La puerta O sea, ya había salido De su rango De su rango de visión Y aún así Me dijo ¡Nel! ¡Nel pastel! Ok Ok, podría conseguir La gema de Tail no tails Pero ¡Ah, ah, ah! Lo que me recuerda Puedo conseguir La gema de acá atrás La gema de De aquí Esta Porque ya conseguí La gema roja Sí Podría ser eso Ok Vamos a ingresar rápido ¿Qué? No, así es Así es la música Ok Entonces Ya conseguí La gema de Cajas Así que puedo Brincarme la mayoría Vamos únicamente Por Por la gema De ¡Ah! Menso Quería aplicarla Del oso Pero creo que no se puede Creo que no se puede Porque No sé Como que te gana Te Se recupera Su velocidad No sé Algo Algo hicieron Diferente Con este Tolín A comparación Del oso El oso gigante Que este Que en esta ocasión No lo puedes dejar atrás Algo Algo hicieron Cambiaron el Algoritmo Del juego ¡Oh my god! Ok Está por aquí El La gema Ahí está Vientos Esta gema roja Si recuerdan La conseguí En un nivel De agua De En Trophy Entonces Pude haber entrado Aquí desde antes Pero ¡Ay! Quería esperarme Hasta el último Warp Room Para hacerlo Ah miren También me dan Un checkpoint De De metal O rayos Creo que es muy largo El ¡Ay! ¿Qué le estoy diciendo? ¡Wow! ¡Nah! Creo que es muy largo Este camino Con este Tolín Entonces Este Si es este En donde El final Se encuentra ¡Wow! No sé cómo hice eso Donde la gema Se encuentra Ya al final De todo el recorrido Con el dinosaurio Si vean Nada más No lo puedo dejar Atrás Que no se te acerque Crash Que no se te acerque What the fuck Hay muchas cosas Aquí Gema Dame gema Gema Quiero gema Dame gema Ahí está Ok Oh rayos Oh rayos Esa fue una persecución Muy larga Ok No Ok Entonces tengo Gema cristal Gema cristal Gema cristal Cristal gemas Gema cristal Ok Bien Entonces Vamos al segundo nivel Lleva el segundo nivel Al segundo stage Porque creo que me hacen falta Dos Dos este Dos gemas Ajá Sería la amarilla Pero eso se consigue después Ajá Aquí hay dos Pero Se consiguen con la gema morada Y la de aquí Midnight run Ok Voy a continuar en el siguiente episodio Para conseguir de hecho Esta gema de aquí La amarilla Creo que la puedo conseguir Ya con el poder Que me da este ¿Cómo se llama? Este tolin No Entrophy Entonces Los veré en la siguiente parte Para conseguir estas dos gemas Y continuar Recolectando todo lo que se pueda Antes de los niveles de Cortex Así que los veré Hasta la próxima Motherfuckers